al profesor Gabriel Cerezo del Club Los Hijos de Dios. Cuéntenos, profesor, sobre sus actividades realizadas, las presentaciones que tuvo últimamente usted en la capital. Muy buenos días, mi estimada licenciada. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Espero que esté muy bien. Salud, licenciada Tania. Sí, estuve invitado por el Club Aucas de Quito, donde, gracias a Dios, tuvimos un empate a salvar a gloria. A salvar a victoria. No pudimos terminar el partido porque directamente se vino al Aguacero, una tempestad, una tempestad, y entonces el corredor general de Aucas me pidió de favor de venir acá a Quevedo para tranquilamente venir a la revancha. ¿Cuánto ganaron? No, empatamos uno a uno, honores. Honores, sí. Por eso el corredor general de Aucas quiere venir acá a Quevedo. A ver si es que ellos le ganaron. Ah, sí, acá en la costa, ¿no? Bueno, y sus jóvenes, sus chicos del equipo, ¿en qué edades están? Mira, mis jugadores están en edades de 14, 15, 16, 17 años. ¿Son todos de Quevedo o de la provincia? No, aquí también hay jugadores, también, no sé si es de Quevedo, también hay jugadores también de Esmeralda, de Naranjal y también de Colombia, ¿no? Ah, uno de Colombia, ¿uno? ¿Cuántos? Uno, uno, pero muy pronto va a haber otro más, muy pronto, ¿no? ¿Cómo así tiene usted este jugador de Colombia? ¿Cuál es el beneficio que lleva usted o él para poder tener acá en su equipo? A ver, primeramente él vino a buscar oportunidades aquí en Ecuador. A probarse. A probarse y yo le doy la oportunidad de venir acá para que él tranquilamente pueda mostrarse. Yo tengo muchos contactos, no solamente en Ecuador, sino fuera del país. Por eso, gracias a Dios, estoy invitado, ahorita invitado, el único en el país, invitado para un club grande, que es el club de Buenos Aires, Argentina. Me invitaron a mí al club, los hijos de Dios, Bancud, ¿sí? Que se va a hacer en Buenos Aires el próximo año, en julio. En julio vamos a ver si, vamos directamente a presentación allá con los chicos allá. O sea, incluso voy a seleccionar jugadores, voy a seleccionar jugadores con la avenida del Club Aucas aquí a Quevedo. Entonces voy a invitar a algunos equipos para ver si hago un cuadrangular o un hexagonal, ¿sí? Para sacar a los mejores. Y ahí también el Club Aucas tranquilamente puede llevar jugadores de aquí, de Quevedo. Por eso yo no soy mezquino. Yo soy una persona, me da oportunidad, no solamente quiero que desde mi club los vea, sino también de otras provincias que vengan aquí a Quevedo, para que sea mostrado, se muestren hacia el Club Aucas, ¿no? Para que se demuestre también que hay un semillero de buenos jugadores acá en Quevedo. Así es. ¿Y ahí cómo le va a ser la invitación a los demás equipos, a los nubes pequeños que están, que tienen semilleros para poder que vengan ese día a participar con usted o a presentarse con el Aucas? ¿Ya les ha hecho una invitación o cómo va a ser? No, no, estoy coordinando, estoy coordinando primero con los profesores. Por eso yo ya, incluso, acuérdense que antes de eso, tengo también una, tengo una gira por la serranía. Ya estuve con Aucas. Ahora me toca con Católica, me toca con Liga, ¿sí? En Quito, en Quito mismo. Y ahí bajo, bajo para lo que es la costa ecuatoriana, que es por Guayaquil. Comienzo con MLE, sigo con Barcelona. Y bueno, y los campeonatos internacionales. Tengo que estar muy pronto en Argentina. Muy pronto voy a estar en Argentina. Incluso voy a llevar videos de aquí, de los jugadores, del campeonato que voy a hacer, del mini campeonato que voy a hacer, voy a llevar videos. Para que hablar con los, el organizador del campeonato internacional. Y también con Gonzalo Cerezo, que de parte le mando un gran saludo inmenso a Gonzalo. Y al profe Martín Coria, que es el organizador del campeonato directamente, que es un mundial, que lo van a hacer en Buenos Aires, Argentina, ¿no? De aquí, de Ecuador, para Argentina, un fuerte abrazo para esos dos personajes, ¿no? Bueno, entonces, ¿y usted dónde entrenan a sus chicos? ¿A dónde les hacen los entrenamientos? ¿Diarios o semanas? A ver, yo entreno en los olivos, de vez en cuando. Pero, como yo tengo mi canterita, tengo en Esmeralda, y tengo ahí algunos jugadores que trabajan conmigo. Entonces, muy pronto voy a estar tres, cuatro días a la semana, voy a estar en Esmeralda, trabajando y seleccionando a algunos chicos allá, ¿sí? Para estar listos y preparados para los eventos, campeonatos nacionales, pruebas, y campeonatos internacionales que ya tengo, que se vienen ya. Profesor Cerezo, ¿cómo hace un joven o un niño que quiera participar en su club, que quiera ser parte del club? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es la inscripción? ¿Los padres con quién se tienen que comunicar? Por favor. Ya, mi estimada licenciada Tania, tiene que inscribirse, primeramente. Tiene que inscribirse conmigo, con Gabriel Cerezo, al número 099-66-53-782, para yo trabajarlo y poderle buscar clubes. Porque, le cuento algo, nosotros, el AUCA no nos pudo ganar, así por así, no nos pudo ganar, tuvo que... A la altura. A la altura, por eso que el coronador general de AUCA vine a Quevedo con esa espinita, con esa espinita de ganarlo. Él se dio cuenta que yo tengo muy buenos jugadores aquí en Quevedo, entonces, voy, cuando venga acá, voy a hacer lo posible por ganarle, por ganarle y voy a invitar. Así es. Por eso, gracias a Dios, he ganado dos campeonatos nacionales invictos, con 11 jugadores he ganado. Lo puedo repetir, lo gané en un anabí, pero la final lo hice aquí en la provincia de Río, en Valencia, y la segunda final la gané en la Copa del Pacífico, invicto, el mejor arquero, la mejor defensa, el gol de campeonato, lo tuve todo en la Copa del Pacífico, invicto también, ¿no? Profesor, repite el número de teléfono para los que quieren hacer el contacto con usted, por favor. Mi número de teléfono es 099-66-573, perdón, 099-66-53-782. Me puede llamar o mandar mensaje de WhatsApp, mensaje de WhatsApp. Ahí se comunican conmigo. Sí, comunican conmigo, que yo los llevo a las pruebas, y también para lo que es campeonatos internacionales, justamente para lo que es Argentina. Bueno, profesor, entonces ya estuvimos conversando aquí con el profesor Terezo, sobre el club que él dirige, los hijos de Dios, son los jóvenes que están participando, pues no para el fútbol ecuatoriano, bueno, en este caso el fútbol quevedeño, y después están saliendo de a poco al nivel nacional e internacional. Han de salir buenos éxitos, profesor, y le deseamos que siga teniendo ese semillero para que puedan los jóvenes inmiscuirse en el tema del deporte y que es lo más sano. Buenos días, YGV Prensa Digital, en vivo con el profesor Terezo, ya sabemos, está diciendo que tiene una invitación fuera del país a Buenos Aires. Bueno, le deseamos éxitos y que sigan sumándose más jóvenes a este hermoso club.